Muy buenas a todos, hoy vuelve a tocar química. Hoy os voy a intentar explicar las reacciones a Redox, que básicamente es el motivo por el que funcionan las pilas o baterías o se oxidan los metales. Así que vamos a intentar aprender cómo funciona una pila y después vamos a hacer un poco de electrólisis, que es justo lo contrario. Una pila y electrólisis son cosas justamente opuestas. Y haciendo electrólisis vamos a intentar hacer un generador de hidrógeno. ¡Vamos allá! Vamos a entender cómo funciona una pila. Para ello vamos a fabricar una. Tengo aquí un clavo de acero galvanizado. El galvanizado es otro proceso electrolítico. Se meten los clavos en un baño de zinc y el zinc se pega al acero. Por eso queda este color plateado y no se oxida. El zinc protege al acero de que no se oxide. El galvanizado es como una pintura, es zinc que está pegado a la superficie del acero. Y vamos a utilizar también un trocito de cobre. Vamos a hacer la mítica pila del limón, pero antes de hacerlo con el limón vamos a hacerlo un poco más científico para que lo entendáis. Tengo aquí sulfato de cobre. Si echo esto al agua, al echar esto al agua lo que hacemos es que aumente la conductividad del agua. El agua pura no conduce bien la electricidad. Pues al echar una sal, como puede ser el sulfato de cobre, aumentamos la conductividad del agua para que sea más conductiva. Lo que hacemos además es dejar cobre disuelto. Ahora mismo hay cobre aquí disuelto. Voy a meter ahí el cobre, el otro polo de voltímetro al clavo de zinc. Ahí está. Los cables los pongo para medir la tensión. Pero no hacen falta, ¿vale? La pila funciona sin estos dos cables. ¿Qué va a ocurrir cuando meta el clavo de zinc a la disolución? El zinc que tiene el clavo se va a oxidar y se va a salir de disolución. El zinc se va a desprender y va a soltar dos electrones. Y esos dos electrones son los que generan la corriente eléctrica. Esos dos electrones lo va a coger una molécula de cobre que esté en la disolución y se va a reducir. Va a pasar de cobre disuelto a cobre sólido pegado, se va a pegar el cobre al alambre, ¿vale? Eso se llama reducirse. Lo que va a ocurrir al clavo se va a oxidar y lo que va a ocurrir al cobre es reducirse. Por eso se llama redox, reducción, oxidación. Vamos a introducirlo. Vais a ver el voltaje, a ver si se ve bien el voltaje. El potencial de oxidación del zinc es menos 0,76 voltios. Y el potencial de reducción del cobre es 0,34 voltios. Entonces la diferencia sale 1,1 voltios. Va subiendo poco a poco. No da 1,1 voltios porque esos potenciales de reducción están hechos en condiciones estándar de 1 molar. Y como veis, si ahora sacamos el clavo, está en negro porque está perdiendo el zinc, ¿veis? Vale, pues con la pila de limón pasa exactamente lo mismo. El zinc se va a disolver y esos dos electrones pues van a ir al cobre. Pero aquí no se va a reducir el cobre. Aquí se sigue oxidando el zinc, el zinc se sigue oxidando. Pero lo que se reduce aquí ahora es el hidrógeno que tiene el ácido. El ácido cítrico que tiene el limón, los ácidos pues tienen hidrógeno suelto. Es lo que produce esa acidez. Pues el hidrógeno se está ahí produciendo, se está produciendo hidrógeno gas. Vale, pero quedaos con esto. Es importante, el limón no es el que genera voltaje. Son los metales. Fijaos, yo simplemente si los cojo así, si los cojo el clavo, también dan un voltaje. ¿Veis? Sigue dando voltaje. Mi cuerpo está actuando de puente salino y por eso genera un voltaje. Pero las cargas que van a pasar a través de mi cuerpo son muchísimos menos que las que van a circular si estuviera el limón. Fijaos, vamos a hacer una prueba. Vamos a intentar encender un LED con el limón. Bien, pues he hecho una batería de limones. He conectado un cable de cobre a un clavo de zinc. Zinc en serie o si fueran pilas en serie. Engancharle mejor. Ahí está. 3,5 voltios. Es bastante alto. Yo creo que con esto sí podemos encender un LED. He puesto aquí un LED. Vamos a engancharle ahí. Ahí está. Voy a enchufarle, por ejemplo, a este limón. Se apaga. Se enciende. Se apaga. Se enciende. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Ahí está. Voy a enchufarle. Perfecto. ¿Y por qué se enciende tan poquito el LED? Pues porque la intensidad que recorre esto es muy pequeña. El voltaje sí puede ser 3 voltios, pero la intensidad es bajísima. Para empezar nuestro generador de hidrógeno vamos a usar esta garrafa de unos 20 litros. Ahí está. Vamos a hacer los electrodos. Lo mejor es que usemos algún material que no se oxide, ¿vale? Que no reaccione. Como puede ser el platino, el oro. Así que la mejor idea, la más barata, es usar acero inoxidable. Pero no tengo planchas de acero inoxidable, así que voy a usar este alambre. Y voy a hacer con este alambre un serpentín para que aumente la superficie en la que se genera hidrógeno. Vale, vamos a introducir dos electrodos al agua. Vale, y ahora he conectado aquí dos baterías en serie. El positivo de una con el negativo de la otra. El negativo va a ser el cátodo, donde se va a generar el hidrógeno. Ahí está. Y el positivo va a ser el ánodo, donde se va a generar el oxígeno, bueno, o lo que se oxide. Y como veis, no pasa absolutamente nada. Ahí están saliendo unas pequeñas burbujas de hidrógeno. Y se está generando ahí un poco de oxígeno. ¿Qué ocurre? Que el agua no conduce bien la electricidad. Entonces tenemos que echarle una sal. Ionizar el agua para que conduzca mejor electricidad. Tengo aquí sosa cáustica. Sosa cáustica es hidróxido de butasio. Voy a echarle sosa. Fijaos, ahora saltan hasta chispas cuando lo conecto. Fijaos cómo genera ahora aquí oxígeno y hay hidrógeno muchísimo más rápido. La sosa cáustica, el hidróxido de sodio, no es difícil de conseguir. En los bazales chinos suele haber sosa cáustica. No es nada difícil de conseguir. Para aumentar la conductividad del agua también podemos echar ácido sulfúrico. Pero bueno, no lo recomiendo. Imaginaos que ahora, para aumentar la conductividad del agua y hacer electrólisis de hidrógeno y oxígeno, se os ocurre echar sal común, sal de mesa. Echáis sal de mesa, removemos. Entonces ahora la sal de mesa, la sal común de toda la vida, es clorosódico. O sea, cloro y sodio. Y cuando se disuelve en el agua se separa, se disocia, que se dice. El sodio tiene tendencia a perder un electrón y el cloro a ganar un electrón. Entonces al separarse, al sodio le falta un electrón y al cloro le sobra un electrón. Por eso el sodio es positivo y el cloro es negativo. Los electrones son negativos, el cloro tiene un electrón de más, entonces el cloro es negativo y el sodio se queda positivo. Y al poner esos iones en el agua, la conductividad del agua aumenta muchísimo. Igual que la sosa caústica. También se disocia en sodio y OH. Al meter iones al agua, aumentamos muchísimo la conductividad del agua. Y ahora podemos hacer el electrólisis. ¿Cuál es el problema? Ahí está. Fijaos cómo genera hidrógeno. En el lado negativo se está produciendo hidrógeno, igual que antes. Pero en el lado positivo, ahora lo que se está produciendo es cloro. Sodio y cloro, ¿no? El sodio es positivo, entonces se siente atraído por el lado negativo. Y el cloro es negativo y se siente atraído por el lado positivo. Cuando llega el sodio al electrodo, el sodio tiene un potencial de reducción. Aquí tengo una tabla, que están todos los potenciales de reducción, lo voy a poner por ahí. Sodio positivo, gana un electrón, los electrones vienen por el lado negativo, le da un electrón al sodio y se convierte en sodio metálico. Es el mismo sodio que echamos, por ejemplo, al lago, el vidrio de los metales alcalinos. Pues el mismo sodio que saltaba por el lago, ese mismo sodio se crea, sodio metálico. Para producir sodio metálico nos hace falta un potencial de reducción de menos 2,71 voltios. Y para reducir el hidrógeno del agua, el H2O, el agua más un electrón, genera hidrógeno y deja un OH, nos hace falta 0,83 voltios. Por lo tanto, el que se va a reducir es el hidrógeno, no el sodio, porque para el sodio nos hace falta mucho más potencial de reducción. Hasta que no se acabe todo el hidrógeno que hay en el agua, no se va a empezar a reducir el sodio. Y obviamente, como es agua, nunca se va a acabar el hidrógeno. Por eso lo único que se reduce es el hidrógeno. Pero sale esta llama roja. Solo se reduce el hidrógeno, no se reduce el sodio. ¿Pero qué ocurre en el lado positivo? El cloro negativo viene al lado positivo y buscamos el cloro aquí en la tabla de potenciales de reducción. Vale, el cloro gana dos electrones y se convierte en cloro. Sí, estos son potenciales de reducción, pero aquí se están oxidando. Entonces es al revés. Nosotros en el agua tenemos cloro menos, el cloro como tiene un electrón de más, cede ese electrón al lado positivo, por el lado negativo vienen los electrones, por el lado positivo se van los electrones, ¿no? Cede el electrón al lado positivo y se convierte en cloro gas. Y el potencial de oxidación es este, que es 1,36, pero de signo cambiado, porque esos son potenciales de reducción, ¿eh? Y como se está oxidando, menos 1,36. El agua cede dos electrones para generar oxígeno gas. Y el potencial de oxidación, pues lo mismo, es 1,23, pero de signo cambiado, menos 1,23. Entonces tenemos que el potencial de oxidación del cloro, menos 1,36. Y el de la oxidación del agua es 1,23. Y el que se oxida es el cloro, no el oxígeno, porque el cloro es más negativo. El que tenía un potencial de reducción más positivo era el hidrógeno, por eso se reduce aquí el hidrógeno. Y el que tenía un potencial de oxidación más negativo, y que es el cloro. En vez del oxígeno. ¿Veis que se está formando aquí un color amarillo? Vale, eso es por el cloro que está oxidándose aquí. Si por este proceso no hemos conseguido sodio metálico, ¿cómo se consigue producir el sodio metálico, aquel sodio que lanzamos al lago? Lo que se hace es coger sal, fundimos la sal a 800 grados, y una vez que está fundida la sal a 800 grados, sal líquida, ahí sí le hacemos la electrolis. Y ahí obviamente no hay hidrógeno, y lo que se reduce el lado negativo es sodio metálico. Vamos a echar ahora el sulfato de cobre. Es igual que el ácido sulfúrico, en vez de hidrógeno tiene cobre, lo cual hace que no sea ácido. Vamos a removerlo. Bueno, antes se reducía el hidrógeno, ahora se va a reducir el cobre. Vale, lleva ya 15 minutos y fijaos cómo se ha reducido el cobre. Voy a parar. Fijaos el cobre. ¡Ah! Se me cae todo. Bueno, ¿Veis cómo se ha reducido el cobre? Un proceso parecido al galvanizado de los clavos. Vamos a recubrir esta moneda de estaño. Fijamos un trozo de estaño, cortamos. ¡Venga! ¡Vamos! La moneda que es donde queremos que se reduzca el estaño, la vamos a poner en el electrodo negativo. Y el estaño lo vamos a poner en el electrodo positivo. Y ahora vamos a meter la moneda ahí. Ahí está. El estaño lo hemos puesto en el lado positivo, entonces al estaño le estamos quitando, digamos, electrones. Los electrones están marchando por el lado positivo y vienen por el lado negativo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vale, al quitarle dos electrones al estaño, el estaño se oxida y pasa disuelto en el agua. El estaño positivo va por el agua, se siente atraído el estaño que es positivo, se siente atraído por el polo negativo. Y el polo negativo vuelve los dos electrones y se deduce al estaño al estaño sólido. Voy a cambiar el recipiente por uno más pequeño para que el estaño encuentre más fácil la moneda. He cambiado la moneda de 10 céntimos por esta de 5 céntimos que ha funcionado mejor. Esta parte la he dejado fuera y la parte que se ha sumergido, pues ha quedado el estaño, se ha pegado a la moneda. Y vamos a meter la espira ahí dentro, así, ¿vale? Al tapón este de la garrafa vamos a hacerle aquí un agujero. Ahí está. Y para meterle la manguera esta. Así. Lo sellamos bien, para que no se escape el hidrógeno. El hidrógeno se me está creando en el alambre este que baja, en vez de crearse aquí en la espira, porque el camino es mucho más rápido. Para llegar a esta espira tiene que pasar por debajo de la botella. Entonces lo que voy a hacer es aislarlo con cinta aislante, para que la electricidad vaya hasta la espira. A ver. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Vamos a volver a intentarlo. Ahora, para colectar el hidrógeno, vamos a usar este compresor de nevera. Ya tengo muchos vídeos en los que de uso. Es súper útil para experimentos. Y vamos a conectar la manguera que sale de aquí del colector al compresor ahí. Por esta tubería chupa el aire y por esta otra lo saca. Por aquí vamos a tener el hidrógeno. Vamos a poner aquí un globo para recoger el hidrógeno. Ahora, al enchufar el compresor, todo el hidrógeno va a ir por aquí y va a hinchar el globo. Vamos a ver. Vale, tengo aquí el globo de hidrógeno. ¿Y cómo saber qué es hidrógeno? Pues muy fácil. Porque sube hacia arriba. Ahora, el hidrógeno es el elemento más ligero de todo el universo. Es simplemente un protón y un electrón. Incluso más ligero que el helio. Y por eso el aire, que es oxígeno y nitrógeno, es mucho más pesado que el hidrógeno. El problema del hidrógeno es que es tan pequeño que si ahora dejamos este globo así, va a acabar atravesando el látex y se deshincha. Este globo así hinchado puede durar una hora. El hidrógeno ya sabe si lo quemamos, se junta otra vez con el oxígeno del aire y vuelve a producir agua. Ya está, desmonetizado el vídeo. ¿Veis el hidrógeno? Y hasta aquí el vídeo, chavales. Espero que hayáis aprendido algo. La reacción en Redox es un tema complicado. Espero haberlo hecho lo suficientemente fácil para que lo entendáis. Y nada, si creéis que me ha merecido el like, por favor dejádmelo, que me ayuda muchísimo. Y hasta la próxima.